Buenas tardes ya. Primero también una previa, contestando a dos previas del Grupo de Ciudadanos, que tienen como una especie de fijación. Mire, nosotros no hemos intervenido en el tema de la Comunidad de Madrid por respeto al Parlamento de Madrid. Una cosa que ustedes no tienen por los demás parlamentos. Tenemos un gran respeto. En cambio, por su gente, ahora sí que vamos a intervenir defendiendo los derechos de todas las clases trabajadoras de cualquier pueblo de Estado, hablen el idioma que hablen. Eso lo respondió al señor Valls, que no está, imagínese lo que le importa el trabajo, y la portavoz de trabajo, que tampoco está ni cuando escucha a los demás. Y, por si acaso queda poco, también ha dicho el señor Valls que, por favor, aprueben los presupuestos por Dios. No con ellos, sino con nosotros. No, no va a ser por Dios. El Partido Socialista y el Partido de Unidas Podemos van a escoger o un partido de izquierdas o uno de derecha o derecha extrema. Y, en última respuesta a sus intervenciones, no nos representamos en la gente de Madrid porque no nos presentamos a sus elecciones. Por suerte para vosotros, porque nosotros, solo presentándonos, en Cataluña tenemos 13 diputados, ustedes en toda España tienen 10. Así que agradezcan los que no les quitemos más votos. Dicho esto, y creo que valga la previa que nos han dicho, antes de hablar de teletrabajo, enhorabuena a la ministra por haber sacado esta ley, en sus primeras palabras de esta intervención, hablen la lengua que hablen, sean del pueblo que sean, se lo recuerdo a los ciudadanos, porque a ver si lo entienden de una vez, quisiera dedicarlas a los cientos de miles de personas a las cuales el teletrabajo nunca ha sido una lección, porque o no pueden escoger, o no pueden trabajar con un ordenador, o no pueden ni trabajar. Y también quiero dejarles este recuerdo. Quiero recordar a estos cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que han sido y son esenciales durante la pandemia, haciéndonos ver, a quien nunca quiso ver, y me refiero otra vez a la derecha, que los trabajos importantes y esenciales no siempre son los mejor pagados. Y por eso no quiero olvidarlos en este tema. Por ello, estas primeras palabras son un tributo a quienes necesitando, como todo el mundo, de preservarnos del virus por la importancia de sus trabajos, no pueden teletrabajar. Me refiero a los trabajadores y trabajadoras de los servicios de atención domiciliaria, sean de donde sean, señores y ciudadanos, sean de donde sean. A los trabajadores y trabajadoras, a los paletas, camareros, cajeras, actores, cerrajeros, vendedoras, ambulantes, médicas, enfermeros u operarios de fábrica. Quiero dirigirme a todos ellos, a todos los que durante los debates del teletrabajo es probable que se sienten ignorados. No, no están ignorados, están en nuestro, siempre están presentes en nosotros y no los olvidamos. Lo contrario, vamos a defender sus intereses como partido fraternal, internacionalista y de clase que somos. Dicho esto, nadie niega la importancia del teletrabajo, por eso agradecemos esta ley, había una necesidad urgente de hacerla. El trabajo a distancia, en general, es una forma de prestar servicios que debido a los avances tecnológicos hace años, que poco a poco se va abriendo camino, sin embargo, no descubriré nada nuevo si digo que desde la llegada del COVID esto es acentuado. Señores, es justo decir que a la vista de los grandes cambios en las formas de trabajo de centenares de miles de personas durante los últimos meses se debe legislar en el trabajo a distancia. Queremos ser honestos y reconocer el texto propuesto por el Gobierno avanza en la buena dirección, ministra. Enhorabuena. Y por esto votaremos favorablemente a la convalidación del recleto de él. Valoramos el intento de proporcionar una regulación suficiente que dé respuesta a las diversas necesidades de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y a las ventajas que suponen en un marco de derechos suficientes y bien regulado. Nos gusta que se remarque el carácter voluntario e irreversible. También nos gusta que se remarque el principio de igualdad de trato en las condiciones entre profesionales que están teletrabajando y los que no. También nos gusta que haya incluido la compensación de gastos, la promoción y la formación profesional, el ejercicio de los derechos colectivos, los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de visualización de datos o riesgos de aislamiento. Ustedes los tocan. Enhorabuena también por ello. Que se busque garantizar también los nuevos derechos digitales relacionados con el uso de dispositivos en el ámbito laboral, como son, entre otros, el derecho a la intimidad y el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral o el derecho a la desconexión digital. Pero no se equivoque también una vez más. Hay una parte de la forma que se puede mejorar. Está muy bien que se llegue a un consenso con la patronal y los grandes sindicatos. Es muy importante, pero también es importante tener previas, más fluidas aún, que lo son, pero un poco más fluidas a la hora de presentar los reales de que otros leyes porque igual podemos aportar alguna cosa más si se dedicara más tiempo también a este tema. En segundo lugar, cuando uno se sienta a establecer la primera legislación específica, echamos de menos también alguna cosa que esperamos mejorar en el proyecto de ley que entraremos en diálogo con las demás fuerzas políticas porque echamos de menos en su texto una concreción de qué consecuencias habrá para las empresas que vulneren los derechos de desconexión digital, por ejemplo. O nos gustaría ver una exigencia por escrito de los métodos de fichaje que utilizará el trabajador a distancia, entre otras muchas otras cosas. O, por ejemplo, que el Real Decreto de Ley se pudiera aplicar realmente a todos los trabajadores que presten servicios de distancia, no solo los que tengan o hagan más de un 30% de la jornada en el plazo de tres meses. No tiene para nosotros ningún sentido que un trabajador que teletrabaja un día completo cada semana no se pueda beneficiar de las medidas de esta norma. O estamos convencidos de que no y, sin embargo, esto pasará, bueno, que estamos seguros de que esto se podrá corregir en su tramitación como proyecto de ley. Por todo ello, vamos a votar que sí a su tramitación como proyecto de ley y también a la comodización. Muchísimas gracias. Muchas gracias.